Ok, a cargas A cargas Bueno, aquí venimos a Walmart A la Walmart Con un video que andamos grabando con el Fer Con los Starbucks Yo ando grabando Pidiendo lo mismo que la persona de enfrente Y fuimos a Starbucks Y pidieron algo bien, bien rico que yo traigo Definitivamente tienen que ir a ver ese video Está muy padre, muy divertido Y ahorita venimos a Walmart Vamos a comprar Nuestra primer laptop Para seguir trabajando Y mejorar nuestros videos Sí, para editarles Darles videos mejores Más bonitos Incluso yo Tengo un amigo que trabajó en Badabun Y hablé con él Y quiero que me haga un intro así Bien, bien perro Y me voy a quitar los lentes porque van a decir Uy, te compro un sol Te compro un sol Vamos a ir a verlo Y andamos viendo los laptops Qué bonita esta roja Mira esta está en clearance Y es touch screen Esta HP es touch screen Oh, se toca la pantalla Si, es de touch Por más que está apagada yo creo Creo que esta es la que tiene mi hermano Si Y es touch la de él? Ajá Si me acordé por el diseño De las líneas estas El efecto que tiene Aquí Aquella otra HP está bien grandota Y sí Y está barata No está cara Y así podríamos editar en los viajes O Bueno, no es como que viajamos tanto Pero sí andar a gusto No tenerlo en un solo lugar Podemos en la cámara, en el sofá A gusto Lo que me ando fijando yo Es en la memoria de las laptops Entonces ahorita Vamos a hablarle a alguien Que nos explique un poquito Porque entre más memoria Pues es mejor Así que me gusta esta Que es la que tiene mi hermano La roja se me hizo bonita También Esa tiene 500 GB Ah, sí lo que miramos que tiene 500 GB Pero dice storage Y arriba dice memoria 4 GB Pues ahorita preguntamos Esa roja está padre Esta está bonita Y está bien el precio Porque hay ahorita unas que Sí La de acá mira Mira la azulita Esta que nos gustó Es cierto Acá miramos más Pero también acá Esta nos gustó de 250 GB Esta azulita Pero estas son chrome Mira aquí Aquí sale que son chrome Sí Y luego este es como más moderno Es lo que le decía a él Que es un poquito más moderno Y de aquí te avienta Para los A settings Son las carpetas Y luego le pica si está bien rápido Está más modernito Pues es del internet Deberíamos agarrar esta Para modernizarnos Pues vamos a preguntarles Y luego aquí está A ver qué nos recomiendan Esta otra es de mí que nos gustó mucho Ah, también esta nos gustó No más que no sabemos cuánto cuesta Y esta es como una normal A mí me gustó esta El Windows Porque el Windows Creo que este es el Windows Vista Bueno, no sabe La escuela nos enseñaba esto de computación Y esto es así Esta es la computadora Lo más Lo más típico Así está la computadora De la casa de mi mamá Entonces Por eso se me hace más fácil manejarla Vamos a jugar No, no es cierto No, no es cierto A mí me acuerdo cómo se juega esto Vamos a ver Creo que tienes que ir haciendo como pares, ¿no? Creo que sí Creo que nos fuimos por esta de aquí Fue la que más nos recomendó el señor Porque él pues ha trabajado mucho con compus y todo Y de memoria 500 GB es súper bien Así que Creo que esta es ¿También está rojo por fuera? Sí Ay, qué padre Y dijo que muchas de las computadoras de ahora No tienen para CD Para CD y este tiene Y este sí tiene todavía para CD Yo sé que puedo quemar CD Es ahí para música Para vender Vamos a vender música pirata Bueno, ya salimos del Walmart Ahora sí Sí se pudo Para los videitos Ahora sí Llegamos a descansar a casita un rato De casita La compu Ahora sí, vamos a abrirla Sí, bueno, este es el recibo, ¿verdad? Sí Sí lo tiré Ay, no sé Listo No Estudia Sí Sí Bueno amigos intento fallido Vamos por un cuchillo Segundo intento Segundo intento Ay, ¿con qué cuchillo traje? Sí Chicota Ahí se va así todo Ahí está Listo Setup instrucciones Para prenderla Para activarla Para activarla Aquí está el cargador Aquí está el cargador Aquí está el cargador Y ya estoy usando la laptop Que bello Que belleza Gracias Este es el cargador Sí Esto debe estar grabando Que pas Miren Trae un forrito Creo que antes de usarla tenemos que dejarla cargando un rato ¿Sí? Pero sí Normalmente creo que todas traen poquita pina Sí, traen poquita pina Está rosa Sí, acá dice que la vamos a cargar Sí, ok Ok, a cargar A cargar A cargar A cargar Vamos a cargar esta hermosura, amigos Ella no sé qué va a hacer, pero yo voy a poner a cargar esto Se me pasó grabar, es que entramos al Walmart Otra vez Pero esta vez venimos por mandado Aquí vamos Nos toca cenar, ¿verdad? Con tu video No, hombre No No trae Walmart Yo voy a hacer el de enfrente Bueno, ya llegamos de la Walmart Ahí está Fer La panquita Y vamos a guardar todo el mandado No puede faltar el chamoy No puede faltar el chamoy del fer Ay, no Voy a sacar todo y les voy a mostrar lo que compramos Y después lo voy a guardar Aquí está el mandado de esta noche Compramos cilantro Medias cremas Chamoy Limones Estas tortillas definitivamente se las recomendamos Son lo más cercas a hacer tortillas de harina y así que parezcan casi hechas a mano Súper deliciosas El queso Para nuestras quesadillas Arroz Chiles Pollo Traje para hacer el lonche de mañana también Así que vamos a comer enchiladas verdes Acomodado el mandado Miren El vino Con un manguito Y acá el Fernando La risa Ay, no Veanla No, hombre No sé cómo no engordas Mira todo lo que he hecho Aquí ya tengo previamente hirviendo agua Ahora sí Las pechugas que acabamos de lavar Vamos a agregarlas al agua Vamos a agregar las cuatro ramitas de laurel Un pedacito de cebolla Un ajito Y poquitita sal Ahora sí Vamos a dejar el vino Vamos a tapar por aproximadamente unos 20 minutos Y luego revisamos cómo van nuestras pechuguitas de pollo Bueno, chicas y chicos Así quedaron nuestras enchiladas verdes Espero les fascine la receta Súper fácil y sencilla Sin tantas cosas ¡Súper fácil y se los dejamos! ¡Os hejamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina